La nueva ola está de moda porque sus ritmos hacen furor Todos lo bailan con emoción y las chiquillas soñando están Ya todos bailan, la voz se ahoga, el ruiz y otros ritmos modernos La nueva ola está de moda porque sus ritmos hacen furor La nueva ola está de moda porque sus ritmos hacen furor Todos lo bailan con emoción y las chiquillas soñando están Ya todos bailan, la voz se ahoga, el ruiz y otros ritmos modernos La nueva ola está de moda porque sus ritmos hacen furor Porque sus ritmos hacen furor Porque sus ritmos hacen furor Porque sus ritmos hacen furor